Primeramente, Dios es muy grande que estamos todos aquí reunidos después de tanto tiempo. Tenemos que hacer un trabajo mancomunado entre todos y principalmente lograr lo que todos queremos, que el único objetivo es el revocatorio. También nosotros planificamos el día lunes con el doctor Marco Montilla una serie de actividades que vamos a desarrollar durante esta y la próxima semana. Pidiéndoles muy encarecidamente que nos acompañen a todas estas actividades ya que esto es en beneficio de todos y por el bien del pueblo carvajalense, así como el pueblo venezolano. Ustedes saben todas las vicisitudes que nosotros estamos pasando, lo que pasó ayer en Valera, por falta de comida, la electricidad, el agua, todas esas cosas que nosotros debemos ya apaciguar y sacar a Venezuela y al municipio de San Rafael de Carvajal hacia adelante. Como el vocero de esta reunión va a ser el TCJ, Jorge Portillo. El TCJ, Jorge Portillo, será el vocero de esta reunión. Bueno, ante todo, muy buenos días. La cita que hoy nos hemos dado acá, todas las fuerzas democráticas que hacemos vida activa dentro del municipio de San Rafael de Carvajal, es como lo decía la secretaria ejecutiva. La serie de actividades que a partir del pasado lunes se fueron en trabajo, en mesas técnicas de trabajo que se realizaron el día lunes. Esta serie de actividades que se estarán desarrollando durante esta semana y la próxima con respecto hacia el revocatorio que todos estamos trabajando. El revocatorio que el pueblo está exigiendo, que el pueblo carvajalense está exigiendo y que hoy las fuerzas vivas del municipio están trabajando para ello. Hoy vamos a, dentro de estas actividades, podemos decir que el día de mañana, jueves, estaremos presentándole desde Colón el pancartazo que está denominado Carvajal Revoca a Maduro. Todas las fuerzas vivas del municipio están invitadas para que asistemos mañana, a partir de las 3 y 30 de la tarde, en Colón, para que hagamos esta gran concentración de repudio hacia este gobierno nefasto que nos ha llevado a la crisis política, social y económica que vive el país y que desde Carvajal, todos unidos, vamos a dar ese granito de arena para repudiarlo. Sí, muy buenos días a toda la dirigencia de las diferentes organizaciones políticas de los partidos que hacen vida activa en la mesa de la Unidad Democrática del municipio San Rafael de Carvajal, mesa de la unidad que coordina como secretaria ejecutiva la licenciada Lali Carrí. Quiero de verdad aplaudir el trabajo que se planificó de manera conjunta que se va a iniciar para fortalecer el trabajo de activar el mecanismo constitucional, pacífico, electoral, democrático y constitucional, como es el del referendo revocatorio. Un trabajo y un esfuerzo conjunto en donde la mesa de la Unidad Democrática del Carvajal está en pleno con las diferentes organizaciones como Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, Partido Social Cristiano Gopéi, Movimiento Progresista de Venezuela, Causa R, Alianza Bravo Pueblo, entre otras, están invitando a la población, es decir, a la sociedad civil, a los independientes, para que también se integren en el apoyo a las actividades de calle que a partir de este momento va a reforzar y con mayor fuerza la Unidad Democrática de Carvajal a través de las directrices de su coordinadora o secretaria ejecutiva, Lali Carrillo. Se ha planificado, como lo decía Lali Carrillo, como lo reforzaba Jorge Portillo, vocero del día de hoy, miembro integrante del partido Copei, que hay actividades que comienzan en el día de mañana, concretamente con un gran pancartazo. Donde se denomina el pancartazo Carvajal Revoca a Maduro. Carvajal Revoca a Maduro, esa es la denominación que le ha puesto la mesa de la unidad para que convoquemos a todo el pueblo carvajalense a que nos acompañen mañana a partir de las 3 y 30 de la tarde. 3 y 30 de la tarde es el compromiso del pueblo de Carvajal, no solamente el compromiso de la dirigencia municipal, parroquial y de base de los partidos que integran la mesa de la unidad en Carvajal, sino que también es responsabilidad, son corresponsables, el pueblo democrático que quiere cambios significativos en el país, en el Estado. Por eso, el llamado es para ellos, para que el pueblo también participe y apoye cada una de estas iniciativas en donde se va a estimular la activación del referendo revocatorio presidencial. Pero aparte de eso, lo decía Lali, lo decía Jorge, vamos a acompañar como demócratas, porque ha sido convocado por dirigentes demócratas y organizaciones demócratas, una actividad de calle pacífica que se va a realizar el día sábado en horas de la mañana, a partir de las 9 desde la Plaza La Floresta, en donde se va a recorrer, no solamente La Floresta, sino el centro de la ciudad de Valera, en donde se va a protestar contra la pésima implementación de los servicios públicos básicos. Hoy vemos como los apagones están por doquier, como hoy en día los tres principales rellenos sanitarios del Estado están totalmente colactados y sin servicio, como son el de Zaragoza, de la Zona Baja, el de Boconó y el de Palo Negro de Pampanito, teniendo este Estado Trujillo, gracias a la ineficiencia del gobernador del Estado, tener el remoquete nacional de que Trujillo es el Estado más sucio del país. Pero aparte de eso, lo que señalaban los voceros Lali y Jorge, de que no hay comida, no hay alimentos, no hay medicamentos, no hay reactivos, no hay absolutamente nada, y mucho menos el poder adquisitivo del venezolano que no nos alcanza, es decir, el salario, el dinero, la plata, para lograr satisfacer las necesidades mínimas. Por eso es que rechazamos, como integrante invitado, como alcalde de esta mesa de la Unidad Democrática, rechazamos contundentemente, esta mesa de la Unidad Democrática de Carvajal rechaza y repudia contundentemente los hechos de violencia acaecidos en el día de ayer, lunes, martes, 6 de junio, en la ciudad de Valera, en el centro de Valera, donde grupos violentos, donde grupos que están acostumbrados a realizar toda una serie de atropellos, de vejaciones, de humillaciones, grupos armados atentaron contra la salud y la vida y los bienes de los valeranos que ayer salieron a protestar de manera cívica y pacífica, en contra no solamente de la falta de alimentos, sino de la falta de servicios públicos básicos, como la electrificación y la energía eléctrica. Por eso, rechazamos contundentemente estas agresiones de estos grupos tarifados, tarifados por parte del principal responsable, como es el gobernador del Estado, Rangel Silva, a quien lo designamos responsable de esta tragedia que también viven los trujillanos, producto de la ineficiencia de los servicios y producto también de esta falta de alimentos y de comida, porque él fue el promotor de la lotería del hambre aquí en el Estado Trujillo. Esa lotería en donde hoy miles y miles de venezolanos y trujillanos no pueden tener la oportunidad de comer, de accesar a los alimentos, porque este sorteo definitivamente le ha hecho mucho daño, porque hay familias que definitivamente, si desayunan, no almuerzan, si almuerzan, no cenan, y esto definitivamente yo creo que hay que combatirlo. Por eso, rechazamos las políticas del gobernador del Estado y por liderar estos grupos violentos del Partido Socialista Unido de Venezuela y del pueblo patriótico, que atentan contra el pueblo, no atentan contra dirigentes ni contra organizaciones políticas, sino atentan contra el pueblo, y es una demostración de que perdieron la calle, porque le tienen miedo a enfrentarse electoralmente a la Unidad Democrática Nacional y Regional, porque saben que la paliza que le vamos a dar el día que convoquen el referendo revocatorio va a ser de padre y nuestro. Es decir, una paliza contundente que le va a dar la Unidad Democrática y con ello también va a contar desde el municipio con la organización de todos los partidos. Por eso, la Unidad Democrática está aquí promoviendo una serie de actividades. El día lunes se va a realizar una actividad de redes sociales con un mensaje de la Mesa de Carvajal, de la Música de Carvajal, hacia el pueblo, en donde se está invitando a todos los que manejan redes sociales a multiplicar este mensaje de cambio de la Mesa de la Unidad Democrática de Carvajal. Pero además, el miércoles próximo se va a iniciar una serie de asambleas de ciudadanos en las diferentes parroquias, en los sectores, en los barrios, en las urbanizaciones populares del municipio de San Rafael de Carvajal. Allí va a estar presente dirigentes regionales y nacionales, comenzando este miércoles a partir de las 7 de hoy en 8, a partir de las 7 de la noche, en la Plaza Bolívar, de Carte, la cejita de la parroquia Antonio Nicolás Friseño, y posteriormente se van a programar otras en las diferentes parroquias. Y el jueves vamos a realizar de mañana en 8 una actividad que se va a llamar, una actividad que se va a denominar la Avalancha Carvajal en Avalancha Revoca a Maduro. Carvajal en Avalancha Revoca a Maduro, que es una serie de actividades como micro caminatas y micro caravanas en las cuatro parroquias que vamos a tocar importantes sectores populares. Por eso este es el trabajo. También Lali Carrillo anunciaba, Junta Jorge Portillo y los voceros de la unidad, que también van a comenzar trabajos de talleres de formación y capacitación en lo electoral y en lo organizativo para que el referendo revocatorio se dé. Que también Carvajal, la mesa de la unidad, que todos los partidos políticos que hacen vida activa en la mesa de la unidad tienen previsto ya una organización para la gran movilización que vamos a dar para validar las firmas cuando así lo anuncia oficialmente el Consejo Nacional Electoral, que se estima que sea a partir del 15 de junio de este mismo año para lograr definitivamente este año 2016 revocar al peor presidente de la historia democrática de Venezuela como es Nicolás Maduro. ¡Se puede o no se puede revocar a Nicolás Maduro! ¡Cabe que lo vamos a revocar! Y la mesa de la unidad de Caravajal va a contribuir enormemente a esta salida electoral y democrática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!